Bienvenidos a este segundo momento de trabajo en el tema de formación por competencias. Les recuerdo que soy Carlos Alberto Merchampasade, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Diseño Tecnológico y en los programas de cursurado de Especialización y Maestría en Tecnología de la Información aplicadas a la educación, donde dedico algunos trabajos de grado. Bien, en este segundo módulo de formación por competencias, el propósito es reconocer el concepto de competencia, abordar un concepto que les voy a proponer y reconocer desde allí los elementos que se integran al currículo. En la sesión anterior estudiamos el tema del currículo y vimos la importancia del mismo en relación a la construcción de un proyecto social. ¿Cómo se define ese currículo y cuáles son los elementos que deberíamos pensar en el marco social en que nos encontramos? En esta sesión vamos a trabajar entonces los elementos de los elementos de competencia, la definición esencial de competencia y abordaremos una pregunta al final de la misma. Entonces, bienvenidos, vamos a darle inicio a la presentación. ¿Qué es esencialmente una competencia? En esta sesión de trabajo vamos a abordar la segunda pregunta, que está allí. Recuerden que al final de este curso usted será capaz de diseñar actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias en su escuela, en su institución educativa, en el centro de formación o centro de formación empresarial que usted se desempeñe. La pregunta entonces arranca con esta primera respuesta. Desde el punto de vista, las competencias son el perfeccionamiento creciente, cíclico e inacabado, que alcanzan una capacidad en un momento dado de la evolución histórico-social del ser humano, ¿cierto? Mediante la cual se apropia de los principios, modelos, normas, técnicas y productos propios de un campo de conocimiento particular y que le facultan para resolver un tipo de problemas en unos contextos determinados. Voy a ir explicando cada uno de estos elementos de la definición. Voy a recordar uno que ya trabajamos en la sesión pasada y es que esencialmente las competencias nos permiten apropiarnos de un tipo de conocimiento particular o conocimiento de carácter general y lo que nos apropiamos de allí es de los principios conceptuales, los modelos de representación, las normas técnicas de actuación, las técnicas de producción de conocimiento y los productos propios de ese campo disciplinar. En la sesión pasada hablamos de estos elementos en relación a la biología. Hoy vamos a hablar en torno a la tecnología. ¿Listo? Y es un perfeccionamiento creciente, cíclico y inacabado porque quiere decir que entonces la competencia no es terminal y la competencia no se logra de una sola vez. La competencia es un proceso de desarrollo de la capacidad humana. Entonces se centra en la capacidad humana y esto es esencial. Pero ¿a qué capacidad nos estamos aludiendo? ¿Qué capacidad es la que desarrollamos en la escuela? Esta es una pregunta de las que vamos a abordar el día de hoy también. Se da en un momento determinado, o sea, como es el perfeccionamiento creciente, cíclico y inacabado de una capacidad. En un momento determinado quiere decir que entonces el niño de primero no tiene la misma competencia matemática que el niño de once, ¿sí? Por eso es que el desarrollo de esa competencia es creciente, es cíclico, ¿sí? Y no termina porque ese estudiante de once desarrollará una competencia matemática superior en la educación universitaria, ¿sí? O en la formación empresarial. Finalmente, la competencia se hace evidente en la resolución de problemas, necesidades y deseos de carácter humano. Y entonces por eso el único lugar donde podemos ver que alguien es competente es a través de unos desempeños en la resolución de problemas o de un tipo de situación como tal. ¿Listo? Situación que se presenta en contextos de intervención humana y que está asociada a las relaciones humanas, pero también atañe a las relaciones del hombre con el mundo, con el mundo natural, con el mundo artificial y con el mundo social. Una competencia es susceptible a alcanzarse a través de procesos educativos. Esto es esencial de entenderlo. Solo a través de procesos educativos se desarrolla la competencia. Pero cuando me refiero a procesos educativos no estoy hablando exclusivamente de la escuela, estoy también hablando de procesos educativos que se dan en la familia, en el grupo de amigos, en el barrio, en la televisión, etcétera. Estos procesos educativos desarrollan la capacidad humana a tal punto que se convierte en la competencia. Las competencias son alcanzadas por todas las personas, pero por supuesto son alcanzadas de manera diferencial y de manera transitoria en momentos temporales distintos. Esto va muy en la mano con la idea del cognitivismo, especialmente el cognitivismo piayetiano y del cognitivismo vicosquiano. Entonces, dependiendo del contexto social donde yo me encuentro, dependiendo de las mediaciones que yo reciba por parte de mis padres, familiares y amigos, pues la competencia va a tener un progreso distinto y la persona llegará a ella con mayor prestancia y con mayor velocidad que otros. Entonces, un niño que recibe formación matemática o formación lingüística desde temprana edad en la casa a través de los padres, pues será un chico que tenga mejores competencias y desempeños que pronto en la escuela que otro que no ha recibido esa formación y que solamente la empieza a recibir en la escuela en su momento determinado. La competencia demuestra el desarrollo en una capacidad, ¿cierto? Por lo tanto, habrá personas que sean más capaces en lo cognitivo, habrá personas que sean más capaces en lo pragmático o en lo fáctico-técnico, habrá personas que sean más capaces en lo social, en lo comunicativo. Entonces, hay unas condiciones que se dan allí. El objetivo de la escuela y de la formación integral es desarrollar las capacidades de manera equitativa. La competencia no es terminal, es decir, puede seguirse desarrollando, puede seguir progresando. No es involutiva, o sea, después de que uno tiene una competencia, no es que la competencia desaparezca porque la dejo de usar o la dejo de practicar, no, la competencia se mantiene, está allí presente. Es susceptible de crecer y mejorarse, pero no va a desaparecer, ¿listo? A menos de que tengamos algún tipo de problema de carácter clínico que nos afecte el sistema mental, el sistema nervioso. Es susceptible de ser desarrollada en ambientes educativos. Entonces, de allí la importancia y el papel del maestro en la selección curricular. Por eso, nuestro primer módulo hablaba de eso. Entonces, ¿cuáles son esas competencias necesarias? Porque solo a través del proceso educativo yo desarrollo esa capacidad, esa facultad humana. Entonces, si yo no tengo claro desde el currículo cuáles son las competencias que quiero desarrollar, pues obviamente el estudiante no los va a desarrollar en la escuela. Es relativa, es relativa en el tiempo, por lo tanto es transitoria, es relativa en el sentido de que está mediada por un conjunto de experiencias, ¿cierto? Que mejoran el rendimiento de las personas. Entonces, decir que un chico logró todo el máximo de su competencia en primer grado sería mentir, ¿cierto? O decir lo que lo logró en grado 11 sería mentir. Esa competencia es relativa a ese momento histórico temporal. Por eso, cuando llegamos a otro contexto, aunque yo tenga la competencia, puede que no funcione porque el contexto me exige otro tipo de cosas. Es capital. Aquí Mario Díaz, Amin y Cogente plantean que la competencia se convierte en un sistema de riqueza, un sistema de procesamiento de riqueza humano en términos de que la riqueza actualmente se da en la relación entre pasar la información a un sistema de conocimiento que puede generar un tipo de producto o servicio. Por lo tanto, la competencia se constituye en un capital humano y es objetiva. Las competencias están derivadas de procesos intencionados que se dan en la escuela y están orientadas a la solución de problemas particulares o generales. Por eso es una competencia, es de carácter objetivo, no está dada a la libre edad. No hay un libre albedrío en ellas. Siempre son intencionales y están dirigidas a un propósito. Involucran, y aquí algunos elementos de competencias. Involucran procesos cognitivos, primer elemento. Entonces, toda competencia declara un proceso cognitivo. Toda competencia trae una regla de reconocimiento que está determinada a las reglas de conocimiento declarativo. O sea, lo que la persona debería saber está orientada a las reglas de actuación, lo que la persona debería saber hacer y saber con qué se hace. Lo que está orientado a las reglas de poder, valorativas o de ontológicas. Entonces, estas reglas están esencialmente pensadas en función de dos cosas. El saber para qué se hace y el saber por qué lo hacemos. Y el poder hacer, las reglas potestativas del poder hacer. O sea, muchas veces el chico sabe hacer reglas de reconocimiento, sabe actuar, reglas de actuación. Sabe por qué debería hacerlo y valorar la utilidad práctica de eso, pero no le interesa hacerlo o no puede hacerlo. Entonces, que son las dos que siguen aquí, reglas potestativas del poder y reglas del querer hacer. Entonces, un chico de primer o de primaria que pueda tener conocimiento, pero no puede hacer cosas de grado 11, por ejemplo. Y habrán chicos de grado 11 que pueden hacer lo que quieren hacer, lo que sí, pero no quieren hacer. Entonces, reglas del querer hacer. Finalmente, como dijimos, las competencias son objetivas y están determinadas en un contexto. Entonces, ese contexto de representación determina la objetividad de la acción, del desempeño humano. Entonces, el contexto es importante en tanto enmarca. Por un lado, el tipo de problema también enmarca el tipo de respuesta que se espera y enmarcan las condiciones de la competencia necesarias para resolver esos problemas. Finalmente, la competencia se hace evidente a través de unas formas de expresión particular o general de este conocimiento. Estas formas de representación están asociadas al lenguaje y a las evidencias que damos. Entonces, sabemos que alguien es competente, por ejemplo, en la comunicación cuando se comunica, que es competente en la fabricación de artefactos cuando fabrica, que es competente en el tema de las relaciones sociales cuando establece relaciones sociales. Entonces, esto está mediado por unas formas de representación del conocimiento. Estos temas los veremos con mayor profundidad en la siguiente sesión, en donde abordaremos cada uno y lo haremos a través del análisis de unos marcos de competencia ya establecidos en los referentes curriculares de las áreas. Bueno, cuando nos referimos a capacidad, ¿qué nos estamos, digamos, dando a entender este concepto? Excepto, las capacidades humanas son, podría llamarse, asumiendo la metáfora computacional, el software y el hardware con el que venimos al mundo. Entonces, en términos de la capacidad, sería ese software que traemos instalado, y hay un software que tiene que ver con lo cognitivo, con lo pragmático, con lo deontológico, con lo social, con lo comunicativo y con lo biológico. La dimensión biológica, la dimensión humana, biológica, es la que nos permite crecer y desarrollarnos, pero esa dimensión biológica nosotros no la podemos afectar desde la escuela. O sea, si nosotros ya venimos con un ADN instalado que nos dice que vamos a ser gordos, pues vamos a ser gordos, la escuela no va a poder modificar eso. Pero la escuela sí nos va a educar para prevenir engordarnos y morir, nos va a dar visos para controlar y mejorar esa condición biológica. Si usted va a ser alto o bajito, eso no lo va a cambiar la escuela tampoco, pero la escuela puede mejorar su rendimiento físico en esa condición. Entonces, la dimensión biológica, que es la primera, está preinstalada y depende de la evolución natural. Mientras que las otras cinco dimensiones que están alrededor de este esquema, la dimensión cognitiva, pragmática, social, comunicativa y deontológica, son afectadas por los procesos educativos. La dimensión cognitiva está centrada en el conocer, en la capacidad humana para aprender y conocer el mundo, generar a través de eso conocimiento, pues nos enseñan a pensar en la escuela. Hay formas de pensar el mundo desde lo natural, desde lo social, desde lo tecnológico, desde lo matemático, desde lo lingüístico, desde lo religioso, y ese es básicamente el papel de la escuela, enseñarnos a pensar el mundo desde esa perspectiva, de ese enfoque disciplinar. Pero también la escuela nos enseña a hacer. Entonces, aprender a hacer, ¿sí?, para poder hacer. En esta dimensión pragmática están todo lo que tiene que ver con los dominios de carácter técnico-instrumental de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, saber qué es un ensayo sería de la dimensión cognitiva, mientras saber cómo se hace un ensayo sería de la dimensión pragmática. Cómo se hace y con qué se hace, está definido en esa dimensión pragmática. La dimensión deontológica es aquella que nos permite evaluar y actuar ética y moralmente en relación con el conocimiento y las formas de comportamiento humano. También nos dicta la utilidad práctica de ciertos conocimientos y en ciertos momentos. Entonces, esa dimensión deontológica nos dice si podemos hacer, si queremos hacer, y si entendemos para qué lo hacemos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hacer el ensayo? ¿Por qué hacer el ensayo? ¿Puedo hacer el ensayo? No quiero hacer el ensayo. Dimensión deontológica. La dimensión social está aquella que nos permite construir lazos de interacción social, reconocernos en nuestros potenciales, reconocer al otro en sus potenciales y reconocernos como una relación de nosotros como comunidad. Esa dimensión social es donde están esencialmente las competencias de carácter ciudadano o socio-afectivas, como también se suelen llamar. Esta dimensión social nos permite establecer esos lazos de comportamiento en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo o cooperativo. Y es el lugar donde ponemos en evidencia las tres dimensiones anteriores, dimensión pragmática, cognitiva, deontológica, pero donde también construimos esas competencias, esas capacidades. Bien. Finalmente, la dimensión comunicativa, como lo plantea Piajet, la única forma de entender qué pensamos es a través del lenguaje, del uso del lenguaje. Entonces, Vygotsky también lo dice en pensamiento y lenguaje. Entonces, la dimensión comunicativa es el medio por el cual expresamos las otras. Y esas formas de dimensión comunicativa no están asociadas exclusivamente al habla, sino a las formas de escritura, a las formas de oratoria, a las formas de producción técnico-fácticas, como un artefacto, una escultura, a la representación comunicativa de carácter gráfico, como un dibujo, un esquema, una pintura, o ya de carácter simbólico, como una ecuación matemática, una ecuación de carácter filosófico. Entonces, estas dimensiones son las que desarrollamos en las escuelas. Con este sistema, con estas capacidades, venimos al mundo, y lo que hace la escuela a través de los procesos educativos es hacerla progresar. Entonces, hay unas capacidades que están allí, latentes, están en estado de potencia, como dice Aristóteles, en el ser humano, y es la escuela a través de sus actividades la que permite que esa capacidad se vaya desarrollando y vaya complejizándose de manera creciente. Por eso también es cíclico, porque la capacidad cognitiva logra un primer desarrollo en preescolar, logra posteriormente, sobre esa base, un logro mayor en primero, así en segundo, en tercero, hasta llegar al postdoctorado. Entonces, esa competencia se desarrolla, permanece, y es creciente y cíclica, no desaparece. No es histórica. Entonces, la competencia, el máximo desarrollo de esa capacidad, que es lo que estamos determinando como competencia, será terminal al finalizar el grado primero, ¿sí? Y esa es la competencia que el chico logra en grado primero. Pero esa competencia cognitiva, pragmática, social, comunicativa, deontológica, se ha desarrollado más en segundo. Entonces, son los procesos educativos los que favorecen eso. De allí la importancia del diseño de ambientes educativos y del currículum. Bien, para finalizar este segundo módulo, les propongo la siguiente actividad. Es un trabajo de carácter colaborativo, puede hacerlo con algún compañero, puede hacerlo de manera individual. Y es el siguiente, el caso del chef, el triste caso del chef que no sabía prepararlos. Entonces, es un chef, voy a leer la historia para poder plantear la actividad. El chef se puso la ropa a tiempo, revisó y organizó su cocina con el esmero necesario. Revisó el menú para el día, se estremeció. Había estudiado cinco años en la Escuela Superior de Cocina, en su país natal. Había sido educado por su mamá en el arte de cocinar desde muy temprana edad. Desde entonces, podría decir que conocía 35 maneras de preparar un huevo, 120 salsas diferentes, casi 300 entradas, 500 platos fuertes de diferentes partes del mundo e infinidad de acompañamientos y postres. No en vano era uno de los chefs más reconocidos del mundo. Pero pese a, y con todo eso, él no sabía preparar arroz. Si bien sabía qué era el arroz, cómo se preparaba el arroz, los implementos necesarios para tal artirugio, los tiempos, así como el tipo de arroz que debía seleccionarse y los posibles preparaciones para una ocasión especial, a él se le quemaba el arroz, le quedaba salado o sin sal, se le volvía un amasijo o no le crecía, se le amargaba o le quedaba crudo. Se estremeció al revisar el menú para el día, pues el plato principal llevaba arroz verde. El chef se declaró incompetente para tal tarea. Con base en este caso, con base en el caso de este chef, explique por qué la afirmación una competencia saber hacer en contexto no es válida, no es totalmente válida. Establezca tres explicaciones por las que el chef es incompetente o se afirma que es incompetente según este caso y defina qué es una competencia, cuáles son los elementos de la competencia. ¿Listo? Cuelgue su respuesta en este foro y revise los aportes de sus compañeras. Bien, con esto cerramos este segundo módulo. También dejando un trabajo de verificación del aprendizaje y es que identifique las competencias que en su institución educativa se consideran fundamentales para el desarrollo de las disciplinas y que el aporte de esas disciplinas sea la inserción del ser humano en esta sociedad del conocimiento 4.0 o 5.0. ¿Listo? O defina cuáles serían esas competencias. De un ejemplo que evidencie la afirmación. ¿Cuál afirmación? La competencia de solución de problemas en mi colegio es esta y eso me permitirá asociarme a la sociedad del conocimiento por tal razón. Entonces, ahí explican ustedes por qué esos elementos. Bien, con eso cerramos este segundo módulo sobre el concepto de competencia y vamos al tercero donde hablaremos de los elementos de competencia.